Muchas veces hablamos del dólar MEP o del dólar Cripto, pero no nos olvidemos que existe el dólar ahorro. Por eso, acá te cuento quiénes pueden acceder y cuáles son las restricciones. Para empezar, esta modalidad permite adquirir hasta 200 dólares por mes y cuenta con muchas restricciones. A su vez, perdió popularidad ya que con las percepciones y el impuesto país, el valor supera a otros tipos de cambio. En la actualidad, son muy pocas las personas que pueden acceder a los 200 dólares, por eso acá te cuento quiénes no pueden acceder. Beneficiarios de planes sociales o programas de ANSES Personas que no cuentan con un ingreso declarado o consistente Cotitulares de cuentas bancarias Personas que trabajan en relación de dependencia pero que se hayan beneficiado con el ATP Quienes refinanciaron algún saldo de tarjeta de crédito Monotributistas que pidieron préstamos tasa cero Personas que accedieron al dólar MEP Titulares de crédito UBA Dueños de pequeñas y medianas empresas que hayan accedido a préstamos Personas que se beneficiaron del refuerzo de ingresos Quienes reciban subsidios del Estado Personas que hayan operado CDRs, cripto u obligaciones negociables en los últimos 90 días Jubilados que hayan accedido a los créditos bonificados por ANSES Y personas que hayan accedido a planes de pago de deuda provisional Hay que tener en cuenta que si uno ha realizado gastos en dólares con tarjeta de crédito o débito Se le descontará del cupo total y en el caso de superarlo, se le descontará del mes siguiente Y vos, ¿podés comprar el dólar ahorro? Te leemos